Hola amigos de Rincón, bienvenidos un nuevo lunes, bienvenidos a otro vídeo del Rincón de tu casa. Bueno chicos, en este vídeo vamos a ver un vídeo de obras, cómo podemos hacer una lechada o incintar azulejo. Mi nombre es Miguel y esto es El Rincón de tu Casa. Vamos con un vídeo de obras para los más manitas. Bueno chicos, comenzamos el vídeo este lunes, un vídeo también interesante, un vídeo de obras para todos esos manitas que queremos hacer las cosas nosotros mismos en nuestros hogares. Bueno, pues este vídeo va sobre cómo podemos incintar este azulejo que tenemos aquí. Es muy fácil, pero todas esas personas que se están iniciando o que nunca lo hicieron o quieren probar a hacerlo, bueno, pues todos esos que están suscritos a mi canal van a poder ver cómo incintamos el azulejo. Tenemos un vídeo el cual os enseñé a poner azulejo en una pared. Un vídeo interesante porque está lleno de recortes y lleno de, bueno, de multitud de problemas. Entonces, es un vídeo interesante. Os dejaré un enlace al final de este vídeo, si no lo habéis visto y queréis ver cómo podemos alicatar una pared, en ese caso fue una pared exterior. Bueno, pues este vídeo va sobre esto, sobre el encintado. El encintado, bueno, el color no voy a decir nada porque el color, hay que escoger un color que le vaya más o menos bien al azulejo. Siempre suele ser un poquito más claro, un poquito más oscuro, un tono cambiante, bueno, va a depender del gusto de cada persona. No voy a entrar en el color. Nada más. Lo que vamos a hacer ahora ya es empezar a preparar lo que se llama una lechada. Una lechada, pero en este caso, de color. Pues venga, vamos a ello. Bueno, chicos, pues este es el lugar donde vamos a encintar. El mismo lugar que pusimos el azulejo. ¿Veis que es un lugar lleno de complicaciones? donde pusimos, bueno, pues estas esquineras que están aquí. Bueno, pues multitud de problemas que tuvimos. ¿Veis que? Ahí tuvimos que hacer agujeros, aquí también. Bueno, en ese vídeo expliqué todo esto, pero esto es lo que vamos a encintar. Y la parte baja también. Lo que vamos a hacer es rejuntar todas esas partes por el medio del azulejo. Bueno, voy a enseñaros el material a utilizar. Pues esto es todo cuando vamos a utilizar un cubo para amasar con un poquito ya de agua en el fondo. Otro cubo con un paño. Una paleta. Un paletín. Y este esparabel. Aquí es un esparabel como de espuma. No de espuma, sino que ya viene preparado para encintes. Es como de goma. Aquí podéis ver que tiene esta parte que es un poquito más blanda y pues tiene esta parte dura que es como de goma. Bueno, pues necesitamos un esparabel de goma como este para encintar. Lo vais a ver después. Es todo cuanto vamos a utilizar. Bueno, pues así de fácil ya tenemos preparada nuestra lachada. Nuestra lachada tiene que ser o tiene que tener un tacto, bueno, pues bastante líquido. Por eso le llaman lechada. Tiene que ser algo así, que no sea muy espeso, sino que nos caiga de la paleta. ¿Veis qué? Que se remueva con facilidad. Muy entre líquido y entre espeso. ¿Eh? Lo veis así, justito. Más bien blandito. Que esté bastante blandito porque se tiene que introducir muy bien entre las ranuras del azulejo. Entonces, bueno, pues lo hacemos así, blandito. Si vemos que se pone un pelinduro, bueno, nos podemos echarle un poquito de agua y ablandarlo un poquito más. Yo recomiendo mojar un poquitín las ranuras. O sea, pudiendo ser, vamos a mojarlas un poquitín, aunque sea así, con el moquero. Bueno, empezamos en la parte baja. Para ello lo que vamos a hacer es coger nuestro esparabell de goma. Vamos a ir cargando así, en esta parte, y vamos a ir ya encintando. Vamos a ir introduciendo nuestro encinte. ¡Gracias! Con la esquina de nuestro esparabell de goma, le vamos metiendo por las juntas. Cuanto más apretado vaya, muchísimo mejor. Vamos haciendo las esquinas así. Bueno, antes de que nos seque, lo que hacemos es un cubo con agua y limpiamos. Cuando acabemos de rejuntar, si vemos que alguna zona no nos queda muy bien, es el momento de volver a pasarle antes de que sé que tenemos que estar muy atentos a esas esquinas que no nos quedan demasiado bien. ¡Gracias! 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 Y lo único que tenemos que tener un poquito en cuenta es para limpiarla, bueno, pues ir cambiando el agua. lógicamente el agua se va a manchar bueno pues la vamos cambiando y vamos limpiando nada más bueno chicos pues ya les veis un poquitín de cerca fijaros así más o menos bueno pues nos quedaría el encinte tenemos que volver a limpiar el azulejo porque una vez seque se vuelve a poner un poco feo pero con agua otra vez limpia vamos cambiando el agua limpia y vamos limpiando bien el azulejo pero las juntas las veis como nos quedan tenemos que meterle muy bien la esquinita nuestro esparabel de goma para que nos rejunte todo muy bien al apretamos lo máximo posible y bueno pues así venga vamos a terminar todo eso que nos falta y ya nos hemos terminado trabajo terminado lo tenemos todo encintado tal y como vimos en el vídeo bueno pues nada más ahí lo veis nos ha quedado súper bonito fijaros super bonito mirad que maravilla le da un tono de color distinto caros que bonito vale ahí lo veis tenemos que limpiar un poquito más el azulejo pero bueno así es como nos queda yo creo que ha quedado muy bien fijaros que trabajo más bonito hacemos nosotros mismos chicos bueno chicos pues fijaros que maravilla nos ha quedado espectacular visteis que fácil es rejuntar solo que tenemos que tener un tener un esparabel apropiado para hacer estas juntas limpiar un poquito y nos queda perfecto un vídeo cortito pero seguramente que os puede ayudar en vuestros hogares si queréis encintar vosotros mismos o rejuntar un azulejo en vuestra casa bueno chicos pues nada más hasta aquí el vídeo de esta semana un vídeo cortito sabéis que yo no soy el bañil pero bueno pequeñas cositas como estas pues las vamos viendo en el canal nada más si te ha gustado el vídeo si te ha servido dale un like al vídeo a mí me ayuda y animarte que te suscribas a mi canal porque veremos un montón de cosas interesantes con relación a reparaciones en nuestras viviendas con relación a huertas vamos compaginando vídeos de obras y vídeos de huertas en el canal y no olvides activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo del rincón de tu casa nada más chicos hasta un nuevo vídeo y un saludo chao chao e y y ¡Gracias!